Muchísimas gracias a todos que apoyaron aquí en hacer en esta casita donde vamos a dormir. ¿Qué pasó? ¿No te gustó el chivo o qué? ¿Por qué estás llorando? De alegría la verdad. Es que jamás había esperado esto la verdad. Yo dije, lo mejor mordió un hueso o algo. Señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Sé que hay mucha gente que está esperando este video y ya llegó, señores, como lo están viendo en el título del video. En este video se va a entregar la casa, la mansión del astello, la casita, el cuartito, como sea que ustedes le llamen. En este video se va a entregar. Voy camino a la casa de ellas, actualmente a la casa donde viven. Y pues vamos a recogerlas para darle la sorpresa. La Lupe, a pesar de que le hemos prohibido que venga a la casa, pues ahí se ha dado unas escapadillas. Y medio conoce la casa, no muy bien. Pero Tello y su mamá, doña Sandra, no conocen de plano nada, nada de la casa. Ojalá que se lleven una gran sorpresa. Es un proyecto que hicimos con mucho cariño, con mucho gusto. De parte de nosotros, de parte de todos ustedes. Y como les he dicho siempre, todos ustedes que ven nuestros videos, que los comparten, que le dan like. Todos ustedes han puesto un granito de arena para que esa casa sea una realidad. Toda la gente que porta una de estas gorras del Patron Neto, donde sea que la compren, aquí en México, en Estados Unidos, donde sea, en cualquiera de nuestras sucursales. Ustedes son parte importante de la construcción de la casa. Así es de que sin tanto bla 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 señores, acompáñenme a recogerlas para darle la sorpresa. Ánimo, bienvenidos. Señores, y vino a encontrarnos por medio camino. No espero que lleguemos hasta su casa. ¡Inquia sus pelos! ¿Y eso? ¿Y eso Guadalupe? Para que vean. Ay carajo. ¿Ya estás lista? Ya estamos listas. ¿Dónde está tu hermana y tu mamá? Acá están en la casa. ¿Vamos por ellas? Sí. Vamos pues. Súbete. Aquí vamos a hallar las cosas. ¿Aquí? Ajá. Adelante por favor Guadalupe. Te ando cuidando. ¿A mí me andas cuidando? Ajá. ¿Cómo cuidando? Para que no te roben. ¡Vámonos rezos! ¿Son tantos hermanas? ¿Acá? Sí, acá está ahí mi mamá. Pues vámonos. ¿Hay que darle? Pestañas. ¡Ay hijo de su mecha! ¿Eso ahora cuál dolor? Desde el dedo. Me gusta que me aguante. Eso. Llegamos. Mira. Adiós a la cámara. Ya mi mamá están arregladas. ¿Ah están arregladas todas? Sí. Bueno. ¿Cómo vas Guadalupe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Llegalos. Esta es la última vez que ya van a cantonear ustedes aquí. Están teniendo su nueva casa. Esto es lo que nos vamos a llevar. ¿Qué verdad? Sí. Abre la ropa. Abre la ropa. Ok. Ahorita le echamos. Vengan. Por última vez. Vámonos. Con las pertenencias. Yo soy trabajadora. ¿Cómo? Yo soy trabajadora. Ah, no. Claro. Las pertenencias de Guadalupe. ¿A tú? ¿Qué es esto? ¿A tú verde? ¿Qué es? ¿Un rey doli? ¿Un rey doli? ¿O para los moscos? Es que entienden los rey doli. O sea, ya. Porque hay muchos más. Es que ya estaban en la intemperie. Sí. Ojalá que ella no se ocupe. Ya no va a haber mosquitos allá. ¿Qué más? Pues la última vez. Señores. Que ya. Que ya van a vivir aquí. Ya por fin van a tener su casita. Antes. Vivían. Pues allá debajo de aquel arbolito. ¿Verdad? En el fondo. Y pues ya no la dejaron en palos de plano en los rancudos. Y ya hace días. Movieron la camita para acá. Pero pues. No hay un techito. No hay nada que les cubra. Ahí pasar lluvias. Pasar. De todo. Cuando no el sol. La lluvia. Y pues no está chido pues. No está bonito. Pero por fin. Por fin. Ya van a tener su casita. Mira. Se muda Lupe. Yo soy trabajadora. Es todo Guadalúpe. Esos son los zapatos. No. De México llevo el clavo. Está muy pesado esta madre. Lleva el clavo. Sí. Lleva el clavo aquí. Bueno. Sí. Lleva todo. Mucha diferencia. Mucha, mucha. No sé. La verdad. No, no, no. No tengo idea. Porque a lo mejor no tienen dónde ir para el agua. Tal vez la paran ahí. No sé. La verdad no sé cuál sea el de la caja. Pero ahorita preguntamos. ¿Ya Lupe? Oye Lupe. Vas a disfrensar que yo todo pregunte. Pero las cubetitas son de agua. ¿Por qué son? ¿Cuál? Están para el baño. ¿Para el baño? Para parar. Ahí le echan la cubetadita. Sí. Y ya paran por mucho. Sí. ¿No creo que es que voy a usar mi cubetita? No, esa cubetita no la den por nada. No, me la acabas de ayer el domingo. ¿Ah, te la acabas de ayer? Ajá. ¿La nueva entonces? Sí, para la ropa. Ay, ¿como permite el café? ¿Qué más, Guadalúpe, todo? ¿Es todo? ¿Es todo? ¿Está ya? ¿Ahí está esta caneta? No, ¿como? Vámonos, Rayo. Está mojada esta, pero está pesada. ¿Qué? No. A ver. ¡Pálico! Ya, bájale el chiquillo. Toma, hay ganjada. Ya está en la caneta, ¿no? Sí. Va a estar en la caneta, ¿no? Acá está. ¿No se les queda nada? No. Vámonos a su nueva casa, venganse. Vamos. Por acá. Por aquí. ¿Ahora se la puede comer? No, como no. Pero ahorita le están con un puchón. No, ya, bájale. Me dicen que ahí están mis pastillas. Vámonos. Ahí agárrense de arriba. No, de acá. De la agarradera. Ahí mero. Va para arriba. A ver, cuanta que la están subiendo a la patrulla de la policía. Apúchela, eso. Vámonos, rey. Apúchela, tallo. Tuca la fuerza, mi mamá. ¡Epa, cabrón! ¿No es ambulancia? ¿Ya al revés? Ahí está. Ahora por aquí al lado. Venimos aquí con nuestras amigas. Lupe, Tello y Doña Sandra, ¿va? Ajá. Ya venimos aquí con ellas. Miren, vienen muy arregladas, vienen muy guapas. Ellas dos. ¿Eh? Ellas dos, porque tu hermana me arregló. Ay, hijo de su mecha, vienen con todo. Qué bueno. Pues ojalá que se lleven una bonita sorpresa ahorita. Sí. Ojalá que les guste su casita. Sí. Y primero Dios, de aquí para adelante, ya deben tener un techito digno de vivir, un techito. Así que cuando llueva ya no tienen nada por qué espantarse ni asustarse. Si va a llover, que llueva. ¿Por qué llueva? Que llueva, porque ya no nos vamos a mojar. No, pues ya no. ¿Listo? Sí. Pues vamos para allá. Sí. Preparamos una pequeña comidita. Invitamos a dos, tres amigos. Ajá. Y ahorita vamos a celebrar, a echar una bailada. ¿Sí tienen ganas de bailar o no? Sí. Ahorita vamos a bailar. Sí. Ánimo. Hasta bailo yo con ti, un coyote. ¿Conmigo? ¿Qué hace? Pues no le hace, Lupe, le damos. Nomás no va a decir nada a la mujer porque se lo hace, Lupe. No vamos a bailar, porque a mí me gusta bailar más. Eso. Bueno, pues vamos para allá. ¿Ya está lista? Sí. Ánimo. Quieren, señores. Ahí va uno de los invitados a la pachanga. La pachanga. Hola. ¿Verdad? Aquí están dos, tíralo, el otro, invitadaso. Sí. Ahí están todos los demás invitados. ¿Dónde es Tello? Hola. ¿Dónde es Tello? Nada. ¿Dónde es Tello? Sí. ¿Dónde es Tello? ¿Dónde es Tello? ¿Dónde pueden correr, Lupe, verde, al espejo? Tíralo, miren. Ah, chocuapa. Gracias. ¿Dónde es Tello? Tello. ¿Cómo la ven? ¿Se ha desaparecido? ¿Se ha desaparecido? ¿Se ha desaparecido? ¿No se ha desaparecido nada, no? No, no, nada. ¿Va a abierto la puerta? Está cerrado. Hola. Lupe. ¿Qué te hicieron? Oye, ¿Unta Lupe? Lupe, es una hermana de ella que vive en los guapas. Ah, está yo, está yo. Lupe no pudo venir. Sí. No te plases, estoy a ustedes. ¿Unta Lupe? Ah, mandó a su representante, mandó a su hermana. ¿Unta Lupe? ¿Yo traigo pestañas o qué? Ah, pues muy bien. Aquí está, bueno, las mesas pues son para ahorita, para comer. ¿Listón para comer a gusto en familia? Sí, 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 en familia. ¿Pues cómo ve? No, pues está bien, está bien. Y ahorita que la vea de adentro va a estar mejor. ¿Quieren que las tres van a partir el listón? Porque tienen que partir el listón para meterse. ¿Listón para poderse meter? A ver. Las tres agarren las tijeras así, y las de abajo, y las tres allí, agarren la mano ustedes. Y ágmonos, recio. Vámonos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Felicidades, disfruten su casa. Está hecho con mucho cariño ella. Está hecho con mucho cariño ella. Por parte de todos los seguidores que están viendo aquí este video. Pásenle, pásenle para mostrarle su casa. Pásenle. Pásenle a su casa. Dale a su casa. Dale a su casa, güey. Pásenle. No te vas, no te vas. Aquí está, miren, su televisión, aquí está para que guarden su ropa, esta agua es mía. Aquí está para que guarden su ropa, tiene su ventilador y acá atrás tiene su parte donde está la cocina, una cocina pequeña pero con mucho cariño. Muchas gracias. ¿Quieres una pila? Ahí está Guadalupe y tu pila, para que laves a ver si es cierto. ¿Y la qué? Una lavadora. ¿Cuál querías tú? Una lavadora. A ver, está para ver si es la que querías. A ver. Está chida. ¿Quieres una chacachaca? ¿Qué es la chacachaca? Sí. ¿Y con adorno? ¿Para que no sabe quién me puso aquí los adornos? No, su yerno. Ah, mi yerno. Ah, sí lo vi por mi dejo. Ahorita vamos a... Ahí hay agua, ahorita vamos a llenar la pila para que tenga agua y todo. Sí. Y ahorita ya le decimos cómo se funcionan ahí las llaves y todo ese rollo. Por el momento, es tu casa, algo que nos tenga que decir, si le gustó o no le gustó o lo tenemos que echar más ganas. Díganla la verdad. No, sí me gustó, está bonita. Yo quisiera... Bueno, Mara, la tigas en la prueba, a ver si van a cabrar ahora sí que no les cuelguen los pies. Ajá. Aquí tenemos que... Minimum 6. ¿Cabra 6? ¿Cabra 6? ¿Cabra 6? Sí, todos. Como ceriñitos, pero todos cabemos, ¿ah? Sí, todos cabemos. Bien acomodaditos. Sí. ¿Qué le pareció? No, pues está bonito. Está bonito. Sí. Ya nada que ver con que allá donde vivían. No. Ya primero yo ya, ya que iban a ver. Está bien. A ver. Están invitando a la voy a acostarse. ¡Ah! ¡Eh! Ya empezó el desorden. A ver, Lupe. A ver. A ver, hagan un cabrón, Lupe. Un cabrón, un cabrón, un cabrón. Sí. Aluca, ¿le tienes que decir que si te gustó la casa, Ester? No, me encantó. Sí. Ahora sí, lo bueno es que aquí ya nadie los va a correr, ¿eh? Sí. Aquí ya está su casa. No se van a mojar. Tiene agua, luz, drenaje, tiene todos los servicios. Ajá. A ver, Lupe. Álvaro, ¿te quieres decir que es la gente que ahora sí en tu lote ya tienes casa? Ya tengo casa. Gracias. Y que Dios los cuide y Dios los proteja. ¿Vas a pedir por toda la gente? Sí, porque ya a mí ya no va a ser igual porque ya me va a agarrar más cerquita a mi capilla inmaculada, donde es mi primera comunión. Ahí está. Chulada. Y ya aquí, nadie te puede correr, Lupe. Nadie. 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 Nadie, nadie. ¿Qué estoy haciendo? La mera reina de la pradera. Igual Castillo es la reina de la pradera. A su colonia. Pues muchísimas gracias. Se los agradecemos que nos hayan apoyado. con esta casita y pues se los agradecemos de todo corazón. No sabemos ni cómo agradecérselos la verdad porque si no fuera por ustedes, pues estuviéramos todavía allá con mi hija, pues, o sea, corriéndonos o así, este, y corriéndonos a la vez. Ánimo, 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 ánimo. Ánimo. Adiós. Con todos sus servicios. Y ahora sí, a disfrutarla. ¿Aquí a las 8 de la noche en la pieza? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Y llamarlo! ¡Vas a Gabi! ¡Vas a Gabi! ¡Nomás sabe! ¡Que los humanos se acuerden la igualdad! Oye, le diga lo que puede decirle a alguien que se van echando dos milas. Espérate, no tengo ni sueño. 30 señores, se cumplió, se entregó. Falta dos, tres cosillas, pero en el transcurso de los días lo vamos a traer. Voy a traer este, sus trastes, sus cazuelas. Pero que más lo podemos apoyar. Aquí está la casa y... ¿Puedes traerles una armadita? Las armadas, si me faltaron. Las armadas, yo tenía unas ahí, pero las tengo bien abolladas. Hay que traerles no se van dando nuevas. Yo ahí tengo un jugo de acobiquitas que les compré para traer. Ah, para con echar en la barla. Muy bien. Ahí viene la camioneta que trae sus cosas, ¿eh? Todo. Bueno, pues ya hace un ratito los bajamos y ellos ya... A conciencia que... Vayan acomodando. Son unos reidolitos. Aquí ya no se van a ocupar porque aquí no hay shampoo, ni hay calor. Está bien fresco aquí. Pero si puede ver los sancuditos. No, va cerrando bien todo. Se va cerrando y no creo que entre. Vamos ahí, trae así de reidolitos. Ahí está, no encontraron palabras para agradecernos, pero gracias también a todos ustedes que están viendo este video. Y gracias aquí a los muchachos también que con su ayuda le echaron palazos, le echamos ganas. Le echamos ganas. Le echamos ganas. Le echamos ganas a las personas que también hicieron parte de... Y a los que apoyaron con mano de obra. Así es. Que vino aquí el maestro que estuvo aquí también trabajando también. El maestro que estuvo... Nando. Nando. Hice una cuenta de... ¿Sabes qué? La neta yo por esto les cobraría tanto. Pero yo sé para qué es y todo. Les voy a cobrar tantito menos. Y todo eso pues... Quieres que no... Ya con eso pagamos materiales, pagamos esto, pagamos lo otro. Pero ya. Tardamos un poco, pero se cumplió. Porque una vez que la lluvia, los huracanes, pero... Ya se cumplió, ya traen sus cositas y yo creo que a partir de hoy ya se van a quedar. Pues a dormir. De aquí para adelante no creo que... Nadie los corra. Gracias también a los servicios del agua potable que son... Sin costo alguno. Y forever. Por ser... Para la familia Lupa. Para ella sin costo alguno no... No, 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 no. Tiene ya... La luz más adelante a veces les meto un... No, 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 no. Este... A ver si... Este... No, no llega muy claro el recibo de luz. Nosotros estuvimos trabajando así. Pero vamos a ver si... Bueno, quién sabe ya que se ven Gabi si piden... El Gabi está en las películas aquí. Si piden poner un mini split. Mira, voy a poner... Uno aquí... Y... Voy a poner Netflix. Jajaja. 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 Que chido. Huele a chivito. Huele a chivo señores. Venganse. Vamos a comer. Porque ya este hambre. Y esto ya... Este es el rollo de la cuestión. Yo quiero agradecer a toda la gente que se sumó aquí a este proyecto la verdad nosotros todo lo que hicimos fue con mucho gusto y de todo corazón así que muchas gracias y sigan apoyando aquí andamos a la orden gracias agradecido con todas las personas que apoyaron con todos que pusimos nuestra parte de granito y echarle un abrazo por para adelante y de corazón lo hicimos y creo que me voy feliz y agradecido con todo a toda la gente que nos estuvo apoyando muchísimas gracias a toda la gente que nos ve de todo corazón también esto es de ustedes y aquí a todos los muchachos a todos que aportan nuestro granito de arena y aquí andamos a la orden pues nada agradecerles nuevamente todos con solo hecho de ver de ver nuestros vídeos mi raza con compartir los vídeos con eso ayudan machín muchas gracias a todos como siempre son amigos del patrón este que andamos para la orden por para adelante hijones vamos a chivito menos platica y más chivito vente guadalupe vente guadalupe quiere nomás como se llama esto todo barato como se llama ese davis macho macho que paso que paso que me hablan algo bien es que ya se llama el chivito ya 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 vengan a ver por favor antes de que darles el chivito señora como se llama la mamá doña sandra doña sandra estas son las llaves de su casa ajá ajá aquí tienes aquí tienes aquí tienes las llaves de la casa del alma oiga donde venga el viejillo a que le va a querer acá lo corro ajá lo corro pedrada ajá lo uno tiene oiga acá le con chivito el cuello aquí están las llaves señores son de las puertas aquí de su casa cuando salgan pónganle segurito si 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 cuando vayan a salir ya sabes nadie se las quita ajá ya son de ustedes si pues estamos bien agradecidos con ustedes no 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 gracias sin palabras la verdad y sin palabras no 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 a la orden no hay nada que agradecer todos estamos al tirante que nada más que buen plato se las pongo el davis acá este muchacho que les va a repartir la birria fue el que puso la pintada del viejo ah si muchas gracias no crea que nos recibía grandes pagos decía ay no más por una coca porque yo también le quiero entrar también también muchísimas gracias ya se los pago y les ayudo gracias y el chivo lo preparó aquí en mi cuñado mi cuñado el zurdo ajá de chivo el abram zurdo zurdelio ahí enfrente del aeropuerto y fue fue de una apuesta que ganamos y aquí lo estaban jajaja a burlarse ah ya 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 está pagado lo bueno que ya pagamos fue un chivo que ganamos entre mi cuñado y yo y avi y avi y ellos decían porque aquí están los perdedores y decían donde lo vamos a hacer no te preocupes lo vamos a hacer cuando entreguemos la cara falta el otro perdedor falta el taquero aquí estaban pero fue un mandado ahorita viene luego luego mira pues irán a hacer el segundo plato a mí pues ahí están nos procurando el chile no ve gracias papi gracias oye puede invitar a mi vieja puta si segura segura si puedes invitarla no a la orden disfruten su casa disfruten su casa que dios lo espere muchas gracias señores pues vamos a a darle a la taquiza con todos con mi compadre el cuyo te tenemos de invitar el cuyo el cuyo invitamos a toda la gente ahorita a ver si se jalan este es un chivalal pero invitamos a varios amigos ahorita a ver si llegan que pasa compadre me encanta me encanta me encanta me encanta me encanta si bueno es su chivito compadre quiero que le gusta el cuero el cuero el cuero el cuero mi compadre el cuero me dio una ortegada machina hace rato ah esas son las decoraciones que armó el avi es parte de las decoraciones de mi parte ánimo algo bien que pasó no te gustó el chivo o que Esther no porque está llorando pero es que de alegría la verdad es que jamás había esperado esto la verdad ese es de felicidad no pasa nada se vale llorar era nada no no entonces la salsa no era toda en el echaba buen provecho gracias gracias no se vale llorar si quieren llorar llore no 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 pasa nada no yo pensé y dije que pasaría y este es suyo ya no ya no van a dormir van a dormir aquí en su techo compadre ahí están las sillas mire se lo acerco Arturo aquí tiene tortillas hijo caliente vengase compadre van a compartir mesa con mi compadre el cuyo está bien siéntese compadre pero ahorita vamos a el cuyo el cuyo el cuyo es tortillista si compadre voy a tocar el chavo oh perdón compadre aquí hay refresquito mi compadre ánimo cuando pensé que fuera a venir aquí mira este amigo mira mira ¿qué es el chavo? el chavo no hay nadie ahí está ahí está ahí está ya está más caliente ya hay más calor no la chinga también la chinga coñata ah perdón que chulada mira se presentó el chacharo cuando crees que fuera a venir otra vez corrió bueno se va a morir pronto va a cerrar la comerta no le duele ¿eh? ah ya ves que preguntaste por él ¿hace a tu dinero? si no apostamos este y por alguien donde estaba hola ¿tú poncho? ¿cómo andas? mira que hago wow te queda el pantalón pero bueno disfruta la comida viejón listo señores ya se llevaron las mesas ahorita ya vamos a recoger un poco la basura que quedó ahí y mirenlos están muy a gusto ah está bien está bien ya bajaron las cosas de ustedes ¿ah? ya bueno pues ya las vamos a dejar para que acomoden sus cosas tranquilamente ahí ya pues ya vieron ahí la estufa lavadora agua no cayó pero todos les surtimos agua para que tuvieran y ¿qué más faltó? nada más un garrafón el garrafón ¿ahí está? ahí está debajo de la cocina de la cocina ahí estaba el garrafón este garrafón de agua a ver si al ratito mañana les traigo los trastes unos trastes que les iba a traer muchísimas gracias no ¿de qué? y que disfruten su casa ¿qué pasa? no te pongas nerviosa no 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 se pone nerviosa no te va a dar un váguido yo la verdad me quedé sin palabras este con un gran agradecimiento la verdad no ok gracias y muchísimas gracias a todos que nos apoyaron en esta casita pues que ya no vamos a andar de vagabundas así en la calle pues y que nadie ya no nos va a correr pues ya nadie lo va a correr nadie si le damos las gracias ya no nos van a correr que también se lo mojamos ya no van a dormir ahí en el y aquí si van a caber bien yo creo que si van a caber bien aquí ya hay cuatro y todavía espacio como para otros ya hay cuatro ¿están acá en los dos tres? ¿sabes qué? me dijeron que se hagan muy bien con sus vecinas ¿ah? no, sí ustedes vinieron a las vecinas echaron un taco aquí con ellas así invitaron a las vecinas sí, ya me llevo todas todas me llevo bien todas con ellas aquí vivió usted cuando estaba muchacha sí cuando estaba joven aquí vivió no, cuando estaba cuando estaba muchacha pues no, yo con la viejita ya no, no, no ¿qué pasó? estás joven no ¿van incluidos con la casa? oye y Lupe se fue a decirle a todos los vecinos que había vivido aquí no, ella se fue a decirle a todos no, ella todavía está avisándoles que se dengan la chivo no, ella invitó a los vecinos se acabó toda la comida gracias a Dios ¿qué pasó era? sí y el avi por ahí le trajo las florecitas para que le echen agüita le traje unas plantitas bien bonitas para que le echen agüita no, aquí las vamos a dejar con el agua sí, claro que las vamos a activar reguelas pero las plantas no más sí, sí sí, no más y ya pues ahí tiene sus mangueras allá está la época tiene su pilita y todo ya hacen estos días a ver si si traemos las este jabones este lo que van a ocupar ya debe ser personal ah, sí una despensita también una despensa una cazuelita mientras yo me traigo una vajilla una de cazuelas que tengo ahí en Morelia ajá para que, digo para no comprar pues ya están ellas ahí están nuevecitas sí entonces disfruten su casa muchísima gracias ahí está cualquier cosa cualquier desperfecto en la casa no nos hacemos responsables no no hay garantía no hay garantía la empresa no se hace responsables no se crean no, cualquier cosa en lo que le podemos ayudar ya sabe sí, muchas gracias disfrútenla sí, gracias ¿cómo que gracias si eres ya se... me vayan chupando oh, ah pero si se quiere quedar el perro espera, que incontente el mundo mira, él cabe aquí en esta cama yo, si quieres me salgo con Lupe sí aire, viene vente Lupe él está durmiando no, a ver si me retiraba sí, supuesto ya nos vamos Lupe ya nos vamos disfruta tu casa ahora le paga diles ¿cuándo andamos pues? buscando novios ¿cómo que buscando? oye, casa nueva novios nuevos no, el ovo bien bien arregladita no vayas a agarrar cualquier cabrón no te interesamos porque así está ahí que así te quiera uno que sea amor sincero ¿y si encontraste de perto o no? para que a mi cuñazo le quite la tronadita oye oye perdiste Esther que la casa va incluida con Pepino y con Abby y con Abby tan 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 no, que no se cae nada no, pues ya fuiste a buscar nuevos no, pero ya ya no te pedí permiso sino ellos te van a quedar conmigo bueno, te detello a ti te da vergüenza y no que si luego he quedado a ti porque te da vergüenza vergüenza es robar Lupe ¿qué te ha gustado? ¿qué te ha gustado tu casa? sí muchas gracias que Dios los cuide y Dios los proteja muchas gracias no, igual a ustedes una gran bendición la verdad no, no, no qué bueno que les gustó y creo que tiene lo indispensable para vivir entonces a lo mejor no es la mansión muy grande pero está hecha con mucho corazón es la mansión Tello es la mansión Tello ah, sí, es cierto es la mansión Tello ¿qué crees que dijo? que ella era la reina de la pradera soy Tello la reina de la pradera soy yo ¿sí? la reina de la pradera ¿cómo que fuiste a buscar nuevos y se encontraste? no, nada más para que mi mamá se requiera el tronadito dile ahora, ahora ánimo ¿ahí ibas a mandar un saludo? quiero mandar un saludo quiero aprovechar para mandar un saludo al gran amigo Héctor Héctor Anguiano y para su esposa Alicia Sánchez que dice que no se piden los videos son buenos amigos de mi Dani también seguido muy bien ahí toca y todo ese rollo perfecto saludos para toda la gente para toda la raza que estuvo aquí presente ya saben muchas gracias a todos todos fue gracias a ustedes sí, mandenle saludos a la amiga para mi amiga Doña Eva Doña Eva y sus hijas ahí está Doña Eva y sus hijas ¿verán los videos? sí ah pues ahí está saludadas y yo otro y yo voy a ir a visitar a mis amigas a Berri y a la gorda ok y a Karina mi amiga y saludos para Coyote ok pues muchos saludos y muchísimas gracias a todos que apoyaron aquí en esta casita donde vamos a ya a dormir pues ya no hemos mojado vamos a traer una llave para ponerla oye gracias y quien va a poner la llave del cilindro no ahorita ahorita vamos a poner la llave lo que pasa es que si tiene una pero estorba le cambiamos el ángulo nada más para que quede bien entonces pero ya está de hecho el tanque está lleno tiene gas entonces ahorita la vamos a poner ahorita ya nos había dicho Esther tengo una pregunta nosotros no sabemos poner la manguera mira eso es seña de que hace falta un hombre aquí en la casa ok yo aquí me quedo el abby el pepino Lupe va a venir el tío a poner la manguera ah de veras doña Sandra ahorita va a venir habló el tío que ya va a venir que cuando puede echarles una vuelta ánimo señores nos vemos se quedan en su casita ahorita volvemos a ponerle la conexión ahí ok cualquier cosa nos hablan todos aquí con el teléfono le hablan a Karen o a Coyote ok ahorita lo ponemos en la recarga ya está ánimo señores y esta fue la casa de las teyos la familia las teyos ánimo eso muy bien pues señores ya venimos a arreglarles el gas ya ilumbre o no ponla mano aquí donde porque no se ve la flama oh ya la vi ya la vi ya la vi ya la vi no se le ve casi ya vinieron porque Lupe estaba muy preocupada que quien le iba a instalar el gas ya durmieron aquí ya esta noche como la pasaron todo bien bien a gusto a gusto con el ventilador fresco si pueden dormir con las puertas abiertas ni quien los moleste no pues volvimos con esta biote con aquella nomás cerramos aquella aquella nomás a la entrada nos va a meter por ahí un canijo ahí están todas prendidas ahí quedó ahí está Lupe si gracias ah no pues para que veas que tenemos ese pendiente me queda con ese pendiente me falla se tropezaste si oh que le estaba oliendo pues un dedo pero se tropezó porque por eso tropezaste andaba pensando en él ah en este en mi en ya vale ahora es este ya me metieron una bronca le estaba cobrando el ave y la fumada para el dolor no fue otro tropezón otro el de las uñas era otro guadalupe no guadalupe silva arriola es lo que te digo va a ser carajo si está muy bien y se hace de comer Lupe o no se arrancó el pedazo si pues abajo se tropezó va por ir pensando en Abby no en Abby no en ti vale ay está bien ya ni modo y ahora si cayó agua ya está regadito afuera ya se fue el agua ahorita ya pero si cayó desde temprano si yo me levanté como a las 6 de la mañana ah pero aún iba a ser a cortar limón no ves porque los perros tumbaron en el tambo o los perros tumbaron en el tambo o para la comida si me espanté llame que me levanto si no vamos no la hago está muy bien señores pues ahora si quedamos al pendiente porque Lupe bien preocupada ¿quién va a conectarme el gas? está guadalupe pues ya quedó si quieres cocinar mañana pasar de aquí ahí está ya ahí está lista la cocina hasta compro un kilo de sal ayer vamos ¿por qué tan salada y jerga cantibles? hoy ha traído todo el mancur mira todo ajá ajá ñiñe ¿les llegó temprano la bendición? la bendición qué chulada ¿se llevan bien con los vecinos? sí está muy bien qué bueno me dio para las tortillas ajá ñiñe está muy bien vamos a venir ahorita ay ya ¿hoy llegó? ya ¿fue la que trajo eso? sí ah muy bien pues lo dejamos que almuercen y ahí está la lavadora por si quieren lavar al ratito jamás hay que parar el agua para cuando vayan a lavar ajá si no pero si cae buen agua o si no si no y está está aladita cae pocas horas pero cae mucha crema ajá está muy bien no pues ahí estamos a orden cualquier cosa que ocupen ya nos avisan sí hay jabón perfecto ¿no hay jabón? ¿y te quieres bañar? ahorita te lo traigo ahorita te traigo el jabón un champú y un jabón sote ahí está jabón mi jabón para lavar aquí ahorita te lo traigo ahorita hacemos eso y un suavitel todo ahorita traemos una despensota ánimo viene bien carguera mira bajan y bajan bolsas chulado ¿cómo? que se hace una picharaco pero ¿cómo le hiciste para traer envase si yo no subí ni un envase cuando subimos las cosas ¿y? ¿camuflación? Lupe bien tramposa vale sí te trae envase saca la sorda ella por su cuenta y nos mete dos debatos me dijo oye puedo llevar unos envases dejó que le dije no tú Lupe porque ya no caben y está ese año no me toque no los voy a llevar y ya aparecieron acá fue tempranito ayer por ellos ¿a qué no los trajiste? ayer escondidas ¿a escondidas? sí mírala ánimo señores eso ¿si están contentos con su nuevo hogar? estamos bien contentos gracias a Dios que bueno ánimo ya amanecieron a gusto ya a gusto ahora sí el colchoncito estaba a gusto sí bien estiradito ahora sí bien estirado chulada gracias a Dios ya comaron su ropita muy bien pues ánimo buen provecho porque van a desayunar vamos porque van a desayunar buen provecho ánimo dale pato gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios